En la siguiente noticia, Globalia no dudó en anunciar el apoyo del gobierno a su lanzadera de empresas impulsadas por la Organización Mundial de Turismo y Begoña Gómez. No sé si tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asís Timmermans. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos, muy bien, gracias. Don Asís, al final se va a convertir usted en un experto ya del caso Begoña Gómez, ¿no? En todos los sentidos. No me apasiona mucho, pero si usted se empeña, lo conseguiré. ¿Qué opina de esta noticia que le hemos leído? Yo creo que, recuerdo a los oyentes, que Globalia es la entidad holding, digamos, que agrupa a Air Europa y a las empresas de los Hidalgo. Entonces, fíjate, lo que me sugiere a mí, lo que veo aquí, es que ya Begoña Gómez y su marido, Pedro Sánchez, no sé si monta tanto, tanto monta, monta tanto, habían pasado la fase de conseguir las cosas clandestinamente y habían decidido presumir de ello. Yo no sé si recuerda usted esa película de Harrison Ford, en la cual hay un presidente del gobierno de Estados Unidos corrupto y descubren a un amigo suyo que es traficante de drogas o algo parecido. Y entonces le dice, bueno, ¿qué digo? Si me preguntan si es amigo mío, ¿qué digo? Y entonces diga, pues mire, le dice Harrison Ford, no diga que es amigo suyo, diga que es muy amigo suyo. Bueno, pues esto es mutatis mutandis lo que estaban haciendo Pedro Sánchez y Begoña ya cuando llegaban a un acuerdo de Globalia, que recordemos que esa promoción, ese proyecto con la OMT Globalia y esas empresas del sector conseguidas gracias a que Begoña Gómez era la mujer del presidente y nada más, se hace inmediatamente después de que el presidente del gobierno, entre otras cosas, se gaste una pasta, una millonada en reformar el antiguo Palacio de Congresos de Madrid para otorgarlo gratis por 75 años a la Organización Mundial del Turismo. Es decir, que por una parte ha comprado, digamos, la voluntad o las voluntades de los miembros de la Organización Mundial del Turismo con un montón de dinero de los españoles y por otra parte está dando, está otorgando una cantidad de dinero importantísima a la propia ERA Europa, miembro de una de las empresas del grupo Globalia. Entonces estaban todos, pero lo que dice esta noticia, no sé si usted lo ve igual, es que habían ya dejado de disimular las cosas y habían decidido que la mejor manera de pasar desapercibidos era creerse su papel, es decir, Begoña Gómez y ese grupo corrupto publicitando su capacidad de obtener fondos públicos, aunque esos fondos públicos vinieran precisamente de la mujer, perdón, del marido de la promotora de Begoña. Gracias por ver el video.